Señor Presidente de la Nación que ha sido criticado en todo momento porque cuando vino aquel 28 de mayo del 2020 dijo que el Paipa tenía que ser replicado en toda la Argentina y hasta hoy le critican. Que el modelo formoseño tiene que ser el ejemplo de todos. Dicen los porteños que no saben lo que es ni siquiera plantar una planta de lechuga y nos quieren venir a indicar a nosotros lo que tenemos que hacer. Ellos, los zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino. Lo digo sin temor, lo digo con toda claridad porque yo sé que el pueblo formoseño es un pueblo agradecido y esclarecido. Y desde aquí, desde la frontera norte de la patria, vamos a seguir sembrando la semilla y la luz de la esperanza y la fe para el pueblo argentino que hoy tiene la cabeza agacha. En Formosa no se rinde nadie.